En noticias de carácter nacional, pasajeros que viajan hacia departamentos del sur del país esperaron largo tiempo para tomar una unidad de transporte. Mario Medrano conversó con ellos y este es su reporte. Trazos y gastos en alimentación no planificados sufrieron este martes pasajeros que viajaban a vecindos destinos del sur del país. San Rafael de Sur, me tengo como una hora de estar aquí. ¿Qué le han orientado? ¿Qué le han dicho? Dice el muchacho chequeador que a las nueve salió uno y que es el único. Es el único que va a salir y ahí ya no hay nada más. Seguramente pagar un taxi o regresarme, regresarme para Viel Carmen. Como una hora y media tengo. ¿Qué le han dicho? ¿Va a ganar transporte? Pues no, no he preguntado. Desde a las cinco de la mañana ando viajando. No he podido, ando compras y todo, pero está difícil ahorita el transporte. ¿Y cuánto tiempo tiene esperando transporte a San Rafael del Sur? Como media hora. Como media hora. ¿Qué le han dicho? ¿A qué hora sale el próximo? A las once de ese mes. Transportistas confirman que el número de rutas es menor durante el feriado. Pero que para Occidente nada más son unos ocho o diez nada más. ¿Para todo Occidente hay ocho buses? Sí. Hay que esperar un poco más de tiempo, entonces ¿cada cuánto están saliendo? Cada hora y media, cada dos horas. Cada hora y media, dos horas. Ahorita están saliendo cada media hora, pero ya ahorita del mediodía para acá ya a una hora. ¿Cada hora? Sí. ¿Hacia dónde viajan? Chaleón. Los vendedores de comida ambulante también registraron pérdidas en sus ventas. Con imágenes de Jorge Urróz, les informó Mario Medrano.